En San Martín Cesar se encuentra una de las plantas de asfalto más modernas de Colombia por su sistema tecnológico que es muy avanzado y moderno. La planta Torcoroma permite que las propiedades, la cantidad de material y las temperaturas que se manejan para obtener el asfalto sean adecuadas y de óptima calidad. Diferentes procesos se llevan a cabo en este lugar. El material viene de la cantera y pasa por el triturador primario. Esta es la planta de concreto, tiene capacidad de 60 metros cúbicos por hora. Y de aquí hacemos la producción de material para la construcción de puentes y las otras obras ya, serían las conetas y demás obras de drenaje en la vía. Estos procesos garantizan la construcción de una excelente vía para que por allí transite toda clase de vehículos, especialmente los de transporte pesado. En esta clasificación se separa el material en varios tamaños, la arena, material de tres cuartos y material de media polegada. La obra de infraestructura vial más importante de Colombia se construye con responsabilidad ambiental, con la mejor tecnología y con los más altos estándares de calidad.